Buenos días, bueno pues yo soy Frankie López, hoy les voy a platicar de un tema, la verdad, y le voy a decir, pinche gente culera, sin corazón, mataron aquí unos perros aquí del agua potable, unos perros que cuando vinieras aquí, diario y diario los via, y ahorita voy a platicar con el director, con este Francisco, que es un amante de los perritos, y la verdad que pinche tristeza, así que ahorita lo voy a entrevistar, nomás les quería decir, para que chequen este video, que pinche gente culera, que le estén envenenando a los perros. Bueno aquí ya estoy con el director, con Francisco, a ver, como una cosa bien, ah lo tengo que seguir diciendo, pinche gente culera, y si lo voy a decir, me platicas un poquito de esto, que es lo que pasó? No pues imagínate, la semana pasada, a uno de los perritos aquí del agua, teníamos dos integrantes en la oficina, y desgraciadamente no sé, la gente sin sentimientos pudiera decirlo, o que estén en la negativa con los animales, animales indefensos, la verdad que aquí los teníamos, los adoptamos, como quien dice, y eran los famosos perritos del agua potable, y primero Snoopy, Snoopy el cafecito el más grande, lo envenenaron aquí, no sabemos de dónde venga esa persona, o ese tema donde no agarramos conciencia, ni nosotros mismos de decir, por qué lo hicieron, por qué lo afectaron, o qué daño pudo haber sido, si el perrito era muy bueno, todos los días. Tu acompañante, verdad? Sí, completamente, llegaba aquí en la mañana, y él es el que me hacía fiesta, y me chequeaba más que nada, se llegaba directito a la oficina, y ahí teníamos poquitas croquetas y eso, y pues ahora sí que desgraciadamente lo, pues si le hicieron una mala jugada, una mala obra, o lo envenenaron, no sabemos, porque sí, pues nos amaneció muerto, directamente afuera de nuestras oficinas. Y eso fue uno, pero ya mataron. Ya va, ayer amaneció otro muerto, ayer amaneció otro muerto, el más chiquito, entonces pues decimos, ¿qué está pasando con la gente? ¿Qué daño les pudo haber hecho los perritos, pues, que eran de aquí del agua? ¿Y venían aquí contigo? Con nosotros, con los usuarios, los usuarios ya hasta los conocían, ya hasta los chequeaban, ya las personas aquí, las muchachas, los fontaneros, las de las cajas, todos ya eran parte de la familia del agua, la verdad, y desgraciadamente, pues, los mataron, como quien dice, ¿no? Y me andabas contando una anécdota que te seguían, ¿verdad?, a cualquier lugar que ibas. Así es, así es, venían, salía yo, no sé, a las oficinas, con obras públicas, o a la unidad administrativa 2, o aquí alguna vueltecita, y eso, los perros detrás de uno, los perros no se me despegaban por nada del mundo, no sé, dicen que son muy agradecidos los perros que, que a lo mejor los adoptas, que eso, como que sienten ese cariño que les hacía falta, y la verdad que, pues, no sabemos, no sabemos por qué hayan hecho esa mala, mala obra. Y luego, pues, tú, desde que tú empezaste, es que llevas aquí ya unos cuantos meses, ¿verdad? Sí, llegamos aquí a las oficinas, empezó, pues, ahora sí que prácticamente el primero de enero, desde esas fechas llegaron aquí, y aquí los empezamos a cuidar, los bañábamos, los mandábamos a la estética, les pusimos contra las pulgas, los dejamos bien limpios, la verdad, y, pues, le vuelvo a remencionar, o sea, eran perritos muy, muy, muy buenos, muy agradecidos, este, muy inocentes, ellos, ellos jugaban todo el día, y, pues, un daño no lo hacían. Ay, pues, a ver si la gente que hizo este daño... Da la cara, que dé la cara, ¿por qué? ¿O por qué fue la mención? ¿O qué daño, pues, les pudo haber hecho? Y, de verdad, ¿por qué haber hecho esa situación tan desagradable ante un ser tan inocente? Y ahí les vamos a enseñar unas tomas que les voy a enseñar, nomás, para que vean, a ver si la gente que lo hizo les puede tocar el corazón de todas las... Exactamente. ...las cosas que ustedes tenían con ellos. Exactamente. Sí, sí, eran completamente del equipo de la familia del agua, la verdad. ¡Hola! ¡Hola, los buenos! ¡Hola, los buenos! ¡Qué buen recibimiento! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción les da! ¡Qué emoción les da! Yaquel, come, come. La pregunta que no tenía esta de... No, sí. ...la propuesta, la medicación, vemos como la cuestión.